Imagina, compras tu casa ideal, o mejor dicho, de tus sueños, pero eres acosado al punto de la intimidación por alguien tan nefasto y misterioso que ni parece humano. Bueno, esta historia pasó en la vida real con The Watcher. Era 2014 y la familia Braddus adquiere por 1.3 millones de dólares una casa de ensueño en la 657 Boulevard de Westfield, Nueva Jersey, a poquísimos kilómetros de Manhattan. Sin embargo, días antes de mudarse, haciendo remodelaciones, la familia recibiría una extraña tarjeta blanca que les daba la bienvenida de una forma bastante peculiar. 657 Boulevard ha sido el objeto de mi familia durante décadas y, a medida que se acerca su cumpleaños número 110, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920 y mi padre la vigilaba en la década de 1960. Ahora es mi momento. ¿Conoces la historia de la casa? ¿Sabes lo que hay dentro de los muros del 657 Boulevard? Firmaba un tal The Watcher, o Vigilante. Derek y María Braddus, los padres, lo tomaron como una broma, pero conforme llegaban más y más cartas, más específicas y más intimidantes, se alarmaban más. En una de esas cartas, The Watcher hacía mención sobre los trabajadores que remodelaban, incluso, del auto que manejaba Derek y solía referirse a los niños como la sangre joven que había pedido y necesitaba la casa. En la carta había escrito, Mire por cualquiera de las muchas ventanas en 657 Boulevard a todas las personas que pasen cada día, tal vez yo sea uno. Y terminaba con Bienvenidos mis amigos, bienvenidos, que comience la fiesta. Alarmados, fueron con la policía que les pidió no decirle a nadie sobre las cartas y lo que era un sueño, comenzó a ser una pesadilla. La salud mental de la pareja estaba siendo afectada. Derek pospone un viaje de trabajo. Mientras tanto, María acude a la casa con los niños gritando constantemente sus nombres para no perderlos de vista. En una visita, abre una nueva carta de The Watcher, quien vio a uno de los niños con un caballete dentro del porche y pregunta, ¿Es ella la artista de la familia? Este dato sería importante porque Derek, en conversaciones con un vecino, descubre que los únicos con visión a esa parte de la casa son los Langford. Todos ellos ya de edad avanzada. Aparte, el más joven, Michael, de 60, parecía tener una enfermedad mental grave. No solo eso, al ser investigado e interrogado por la policía, había cosas que coincidían. Pero a falta de pruebas, no pasó nada. Sin el apoyo de la policía, acudieron a investigadores e incluso a exagentes del FBI. Sin embargo, Derek se obsesionó tanto que María, dijo pensar estaba loco. Instaló cámaras, resguardó por la noche, acumuló antecedentes y un montón de datos sorprendentes del vecindario y los vecinos en general. Específicamente, los Langford. Uno de los investigadores más destacados, a pesar de encontrar muchas cosas, su mayor descubrimiento fue un sujeto que vivía en la misma cuadra que, según su novia, estaba en videojuegos oscuros. Pero no vivía ahí en ese momento y jamás se presentó para interrogaciones. Esto, más el hecho de que las pruebas de ADN jamás cuadraron con nadie, solo hizo que se estancara la investigación. Derek y María contactaron con los dueños anteriores, los Guts. Estos contaron como días antes de entregarles la casa, recibieron una carta extraña, la cual simplemente ignoraron. Por esto, el 2 de junio de 2015, presentaron una demanda por no haber sido notificados por los Guts del acosador e incluso demandaron a dos compañías implicadas en la venta. Para este punto, los vecinos empezaron a dudar de los Bradus. Les parecía extraño la paranoia que tenían ya que jamás se mudaron en forma a la propiedad. Muchos hablaban de una estafa hacia los Guts o un arrepentimiento de compra. También el intento por hacer una película y para colmo del padre, Derek también se ponía en tela de juicio su éxito laboral la última década. Para Derek, todo era injusto. Solo estaban preocupados por sus hijos y ahora también debían lidiar con vecinos molestos porque la imagen de su vecindario fue manchada. Derek posteriormente admitiría, tristemente, que a lo de Watcher, por la desesperación, mandaría a cada uno cartas de forma anónima. Hasta 2019 se logró vender la casa, claro, a un precio mucho menor. Sin embargo, años antes los Bradus la alquilaron. Derek fue a solucionar unos asuntos y recibió lo que parece ser la última carta de esta historia, donde de forma iracunda y rara, The Watcher escribió ¿Te preguntas quién es The Watcher? ¡Date vuelta, idiota! Tal vez incluso hablaste conmigo, uno de los llamados vecinos que no tienen idea de quién podría ser The Watcher. O tal vez sí lo sabes y estás demasiado asustado para decírselo a alguien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!